...de Córdoba, ¿por qué? Porque el gorro, la bufanda y los guantes han llegado. Sí, las temperaturas empiezan a bajar, ya se está anotando en Córdoba un fuerte viento, ha hecho que tengamos un descenso brusco de temperatura. ¿Llegó el invierno? Nos adelantamos al calendario, se lo preguntamos a nuestro amigo Mario Navarro. A partir del día de mañana, martes, el ingreso aéreo polar que ya está instalándose sobre el centro de la República Argentina, va a favorecer la formación de nubosidad a niveles medio de la atmósfera, asociado a este frente frío, lo que va a provocar un marcado descenso de temperatura de mayor a menor. Esto significa que las temperaturas mínimas más concentradas van a estar presentes el día miércoles y jueves, y de ahí va a haber un progresivo aumento hacia el día viernes y sábado próximo. Se esperan algunas nevadas importantes sobre el sector de las sierras grandes, el Valle de Punilla, el Valle de Parachaca, parte de las sierras chicas, y cerca de acá de la ciudad de Corva, porque el aire frío, tanto el miércoles como el jueves, van a ser mínima entre 3, 5 grados en las zonas suburbanas, y en la zona urbana entre 5 y 7, y máxima de un dígito, entre 6 y 9 grados. Por eso, poca amplitud térmica, viento del sector sur, y marcado descenso de temperatura. Las heladas, evidentemente, estarán afrontándose el día viernes y sábado próximo en la provincia de Corva, con mínima entre 1 y 2 grados bajo cero, el resto entre 1 y 3, y máxima de 14 a 16 grados. O sea, que empiece el invierno con buen frío en la provincia de Corva. El otoño se va desapareciendo para llegar el invierno los próximos días en Corva. A sacar el abrigo. A sacar el abrigo y a prepararse, porque este invierno vamos a tener, cada dos frentes polares, uno viene con nieve. Este año el invierno va a ser con un poco de humedad, también tiempo seco, pero la característica que no va a ser muy seco, como fueron los últimos meses, lo que fue el año pasado, sobre los incendios en la provincia de Corva.